Este vídeo está grabado antes de la posesión de Arya Y ya chicos, bienvenidos a un nuevo vlog La verdad que no tendré que empezar este vlog gritando tanto Porque tenemos ahora mismo a Nácar aquí Y ahora mismo Nácar es como oro Y diréis, ¿por qué Nácar es como oro? Porque Nácar sabe muchísima información sobre Arta Ya que son mejores amigos Y Arta se lo cuenta todo a Nácar Así que, ¿qué pasa? Que yo quiero saber lo de la... O sea, mis papeles de adopción Que a veces no me salen los nombres complicados y científicos ¿Qué pasa? Que seguro que Nácar 100% tiene o sabe dónde están los papeles Así que yo voy a entrar sigilosamente Como siempre, sigilosa ¡Hola, Nácar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Vale, a ver, es que te tengo que contar una cosa Pero levántate A ver, ¿qué quieres? Está ocupado Lo siento, ahora es más importante que nunca Para que te enteres, te lo digo en serio De verdad, Nácar No sé cómo decírtelo ¿Qué pasa? Es una cosa muy importante de Arta y yo Vale, pues dime Son papeles Vale, papeles, muy bien, pero... Pero son los papeles de mi adopción Si sabes dónde están Nácar, no, no, no No te vayas tan rápido No te vayas tan rápido A ver, obviamente soy el mejor amigo de Arta Y me lo cuenta todo Pero, ¿por qué tú no vas a Arta Y le preguntas ¿Qué pasa? Porque yo no me voy a meter, Ari Porque sé que me va a decir Que no sabe nada Que no me puede decir nada Ni nada A ver, lo entiendo Es que es normal que no te lo quiera contar Pero es que es una cosa vuestra Pero mira, te voy a contar una cosa Yo no te he dicho nada ¿Vale? Me debes un favor Que lo utilizaré en algún momento de mi vida Vale, me acabo de arrepentir un poco la verdad Eh, no te arrepentirás Yo solo te voy a decir Lo único que te puedo decir Es que sé dónde están los papeles Pero espérate Porque no te voy a decir, obviamente Dónde están exactamente ¿Entonces? Solo te digo que Arta los tiene guardados En una carpeta, ¿vale? Entre o en esta habitación En su habitación de dormir O en la habitación gaming Solo te digo eso Entonces, si quieres Vas a hablar con Arta Pregúntale Y si no te lo dices Te pones a buscar Pero yo no te he dicho nada Acuérdate, no te he dicho nada, ¿eh? No te he dicho nada Vale, vale Bueno, pues Eh, bueno El que hago eso yo Si quieres ponerte a buscar Arta ahora mismo Tira para allá Que si no vas a verlo Arta ahora mismo está Revisando el vídeo Es tu momento Tienes unos 15 minutos Para buscar por aquí Como loca ¿Por aquí? Solo te digo que está Vale, te lo voy a poner más fácil Está aquí dentro No será mentira, ¿no, Nacar? No lo es No sé si Nacar me está timando Pero antes de todo De buscar aquí Quiero deciros Que disfrutéis a tope Que es súper, pero que súper fácil Es solo darle a un botón De suscribir Que está rojo Y tiene que estar gris Para suscribiros Es totalmente gratis Y que sepáis que por favor O sea, que por favor Suscribáis Porque así disfrutaréis a tope O sea, mucha gente dice Ah, yo disfruto a tope Pero no está suscrita No podéis disfrutar a tope Si no estáis suscritos Así que recordad Disfrutar a tope Siempre Y vivir al máximo Que tenéis ahí el logo Y eso Que ahora Vamos a hacerle un poco La pelota a Arta Antes de buscar por aquí Porque Nacar Si me ha dicho eso Que soy muy amiga de Nacar Bueno Es mi padrino No, no es mi padrino ¿Qué era? Nacar Sí, Arta Es como mi padrino ¿Nacar qué es? Mi diastro Pero antes de todo Como yo tengo un montón De confianza con Nacar Y sé que seguramente Está por aquí Porque me lo ha dicho Voy a hacerle un poquito La pelota a Arta Porque para quien no lo sepa De Trepoco es mi cumple Porque si yo cumplo Este mes En noviembre Cumplo 11 años El 29 de noviembre Es mi cumpleaños Así que sí, sí Sí, sí, sí Falta muy poco Sí que hay que preguntarle a Arta A ver si tiene ya mis regalos O algo Yo qué sé Es que me da mucha intriga ¿Vale? Siempre he sido de esas niñas Que le preguntamos Siempre a la gente Eh, bueno A la gente, perdón A la gente De cuando se acerca mi cumple Y sé que me van a dar regalos Y que me los compro Pero adelantado Oye Se gira Digo ¿Tienes los regalos? Entonces hay que hacer lo mismo Ahora mismo De verdad Hoy estoy con las rimas Que flipas Pero bueno Da igual Ahora vamos a coger Una rosa que veis Os va a hacer mucha gracia Pero hay que hacerle la pelota a Arta Vale, mirad La pedazo de rosa Que sí Hace tiempo que está aquí Yo la voy a probar No queremos ver la rosa Antes de tiempo Así que Llevo un montón de tiempo aquí Yo creo No me acuerdo Es que no No le doy mucha importancia A este mueble Aquí solo Al merch de Arta Ahí está Está arrogada Y no puede ser Que esté arrogada Así que Ahora vamos a hacerle la pelota Porque Nacar me ha dicho Que Arta Están revisando el vídeo Vale Pues ahí me gusta Arta Hola Arta Hola ¿Qué haces? Estoy meditando Estoy pensando En las cosas Que hacemos En el máximo squad Que es la mejor familia La más unida Y la más especial De todo Y tú fue España Vale ¿Pero por qué pones esa voz? Porque sí, Ari Porque la vida Hay que progresar Y ahora mi voz es así Soy un señor de 60 años Pues sí que crece rápido ¿No te digo? Yo soy un maldito Pues hablando de crecer Yo sabes que dentro de poco Es mi cumple Sí Arta para yo ¿Qué pasa? Sabes que dentro de poco Es mi cumple, ¿no? Correcto Y que habrán regalos, ¿no? Creo que Quien sabe Quizás sí O quizás no Si te portas bien Sí Si no, no Bueno, yo tengo una rosa Porque me porto bien Es de plástico Maldita sea Maldita sea Es de plástico La rosa es de plástico A ver, bueno Ah, bueno Se la regalaré A alguna chica Cuando Venga Algún día A alguna Que me quiera A ver que ninguna me quiera Vale, vale Bueno Vale Alta ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Uah! ¡Uy, hostias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, verdad? ¿Estás bien? Sí A ver, ¿qué más que qué es? A ver Que si Si has comprado ya Los regalos de mi cumple No, hemos llegado un mes casi Que te voy a comprar No lo puedo No tengo tiempo No habrán regalos, Ariancita ¿Cómo que no habrán regalos? No habrán regalos ¡Harta! Te has portado muy mal este año ¿Cómo? ¿Qué mal? Fatal Vamos, te has portado Super mal Tiene que haber regalos Super mal Vamos, te has portado Fatal, tío Pero muy mal Oye, entonces no tienes ¿Qué es broma? Pero que no te lo voy a decir ahora Pero dime ¿Qué es? A lo mejor va a haber regalos No va a haber regalos ¿Qué es? No se sabe Nunca se sabe ¿Qué es? ¿Qué es? Siempre sorprende Es un hombre misterioso Ya me conocéis, Maximum Squad A veces digo las cosas Tal y como son Pero a veces Os hago sorpresas Por lo cual, Ari Vale, vale No, no te voy a decir absolutamente nada Que no quiero escuchar Sus cosas Me abren las casas ¿Qué? Está diciendo la cara Yo que sé Que son mis regalos No hay regalos para ti Te has portado muy mal Que esta noche, Udee No, sigue por la noche Vale, pero no te voy a decir si tienes regalos o no tienes regalos Que son mis regalos Nada No tienes regalos Si que tengo regalos Por portarte mal Me porto bien Te voy a regalar calvón Calvón es para los reyes Tú no soy el reyes Yo soy el rey Es verdad Están mis regalos Están mis regalos Perdón Pues ya no los regalos Te lo has hecho daño No quiero darte regalos No te voy a decir si tengo tus regalos o no No te voy a decir Si tienes regalos o no Porque Mejor sorpresa Mejor una sorpresa No Sí No Sí No Sí Dime si yo tengo No tienes regalos, Ari Vas a tener una sorpresa Así que ya te puedes ir de aquí No Sí No Sí, que tengo una llamada con el presidente de España Sí, que me ha llamado mi colega Por favor Ah, que es mi colega el presidente de España Mi pana Mi pana Mi pana Ari, ya Ya, ya está, ya está, ya está, ya está No seas impaciente, tío Que es mejor tener una sorpresa No sé qué te pasa hoy Qué quieres conseguir de mí, tío No te voy a decir absolutamente nada, tío No te voy a decir nada, pero nada es nada Pero nada general O en regalos solo No te voy a decir nada Oh, 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 oh Pero dímelo Bueno, que sí, Ari, que ya está Que me va a... Mira, me está llamando el presidente de España Sí, buenos días, buenos días, buenos días Sí, que los niños no van a tener regalos este año Porque se han pasado muy mal Sí, bueno, la verdad es que lo de siempre Sí, nacen los deberes Suspenden los exámenes Se portan fatal en el cole Se pelean con mi hermana Se dejan entre los novios Bueno, cosas muy, muy, pero que muy, muy, muy extrañas Por lo cual, que no te voy a decir nada, Ari Bueno, quédate aquí si quieres todo el día, a ver yo ¡Ari, tío! Que me tengo que ir a la cocina Dímelo Ay, de verdad, tío No te voy a decir nada Dímelo Ahora te voy a decir en serio Hola, no sé cómo conseguir entradas de la firma del libro del día 12 en San Boy ¿Me podías decir cómo se consiguen? Gracias Pues reservándolas en la página online Artamodo.com ¿Este va a ser mi regalo? Sí Mi regalo va a ser una camiseta de merch Ya las tengo todas Pero nuevo merch Ríe, baila, salta, Diego Diviértete con Arda Vamos, Ari, ya Ya está, por favor Que necesito hacer un montón de cosas Dímelo Ari, ya, es que tengo que ponerme a hacer cosas Y me duele ya la pierna Me estás cortando la circulación Me la van a tener que amputar Y me vas a tener que regalar tu pierna por mi cumpleaños Pues si no quieres eso ¿Qué es eso? No te he dicho nada Si te atreves a tirar eso Maldita niña asquerosa ¿Cómo que maldita niña asquerosa? Perdona, pero yo ahora sí que sí, 100% Uy, que... La verdad que me ha ofendido mucho eso de maldita niña asquerosa, ¿eh? ¿Cómo que asquerosa? Estamos locos Vale, a ver Voy a empezar a buscar A ver quién es el asqueroso ahora Vale, bueno, aquí imposible Porque solo hay zapatos Lo duro mucho Ahí imposible porque ahora también no guarda papeles Ahí guarda chuches y esas cosas Vale, aquí Más importante aquí ¿Cómo que Gucci? Arte, hijo mío, ¿desde cuándo compras Gucci? No lo sabemos ¡Empecemos! Vale, a ver Otra Gucci Otra Gucci Madre mía, tío, harta Te tochas de Gucci, ¿eh? Vale, bueno, pues no encuentro nada, tío A ver si por aquí hay algo ¿Por qué tú? Madre mía ¿Aquí? No, no creo que nada Porque ese cajón es nuevo A ver ¿Qué hago en el baño, tío? ¿Y qué hace la vez el sentido del baño? ¡Ay, olé! Vamos a mirar otra vez en los cajones Porque no Me lo metes Vale, como os decía Son chuches y esto es una O sea, rara de harta Porque ha dicho una car Que están en una puñetera carpeta No voy a ser que no me haya fijado en algo, tío Muy bien ¿Ari, qué haces? ¿Qué haces? Gracias Esta es esta muy rara De nada, supongo Yo que sé ¿Qué haces? Gracias.